Con ritmo las palmas, ¡vamos! ¡Fuerza! Viva la fe, viva la esperanza Un saludo grandote para los popaleses, grandote, grandote Esperanza, viva la amor ¡Viva! Viva la fe, viva la esperanza, viva la amor ¿Que viva a quién? Que viva a Cristo, que viva a Cristo, que viva a Él Un saludo grandote para los popaleses, grandote, grandote Que viva, que viva a Cristo, que viva a Él